... ... ... ... ... ... ... ... ... Bueno aquí tengo a mis abuelitos a mis tíos, a mis tíos abuelos y también de igual manera tenemos aquí a nuestros héroes y mártires el día de hoy andamos también visitando junto con la juventud a nuestros héroes y mártires que dieron su vida por el día de hoy que estamos en paz, estamos con alegría. Bueno ya que ellos no están con nosotros siempre los tenemos que recordar ¿verdad? y entonces no hay que olvidarlo, hay que venirlo a ver, no solo el día de difuntos sino cualquier día, un fin de semana hay que venirlo a ver no hay que olvidarse, cuando fueron buenos con uno no hay que olvidarse de ellos ... tienen importancia porque porque ellos son nuestros traidores son nuestros difuntos ... 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